La gente de La Ventilla, justamente, se ha pedido una canción que se llama La Pena Maldita, por ahí recordando a los caciques de San Luis. Ya no tengo ni traigo dinero pa' seguir tomando. Esta herida que traigo en el alma me sigue sangrando. Los amigos que andaban conmigo ya todos se fueron. Esta noche le juro, mi amigo, me pongo de embriago. Y el borracho me dicen a diario que a mí me dicen. La Pena Maldita, que es que ellos no saben que traigo una pena. La Pena Maldita, que es que ellos no saben que traigo una pena. La Pena Maldita, que es que ellos no saben que traigo una pena. La Pena Maldita, que es que ellos no saben que traigo una pena. La Pena Maldita, que es que ellos no saben que traigo una pena. La Pena Maldita, que es que ellos no saben que traigo una pena. No encontré a un basurero Ni por un millón de pesos Yo vendería este animal El día en que yo lo encontré El día en que yo hice matar En la historia de San Marcos Mi suerte empezó a cambiar Hoy quiero decirte en mi vida Y aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo olvidar y ver Yo creo que tu historia estaba escrita Al tomar tus alejías Al que me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llego a sufrir Una historia de amor que llego a sufrir La roca de Cancillo, saludos A los sanguinarios y los guerrilleros locos Saludos A la Pintacate La S de Cuercovada, saludos Y aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo obligarte Yo creo que tu historia estaba escrita Al tomar tu partida Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llego a sufrir Una historia de amor que llego a sufrir Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llego a sufrir Una historia de amor que llego a sufrir Debo aprender a vivir sin ti Vale, liberamos las llamaciones del grupo legítimo Si es muy seguro Los enamorados Hay una cabineta Una cabineta suburban color blanco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!